¡Hey, hola gente! Estamos en un nuevo vídeo y estamos, para mí, estos hermanos, chicos en Musical.ly y son un panzón de reyes Es que me flipan, me flipan el carácter que tiene, los gestos que hacen, porque eso lo hace una persona normal, una persona del día a día Y queda todo feo, pero lo hacen ellos y es que de verdad son impresionantes las caras que ponen Y es que me parto, me parto, de verdad Vamos a video-reaccionar a este vídeo, que son sus mejores en Musical.ly y vamos a ver qué tal Es que, mirad Por favor, miradlo, tío ¡Es que es buenísimo, tío! Es que, mirad qué chorrada hacen, tío, de verdad Qué panzón de reír Por favor, es que, miradlo, tío, es que son impresionantes Té replacingos Tío, 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 tío... Tóquo Lice La Es que, por favor Vamos a ver la mitad de un hermano y la mitad de otro Es que, tío, son impresionantes, de verdad Es que hay que quitar Es que lo hacen muy bien, eh Es que miradlo, tío Es que me encantan, tío Es que es buenísimo, tío Es que solo me encantan ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí, ¿todó que ya? Por favor, es que miradlo tío, es que son de verdad geniales I cut my face in half, but I stuck it back together like this Call me Frankenstein I wonder what happens if I go one-sided Oh no My face Mom, I broke my face again Bang, she shot me one time Bang, she shot me two times Bang, bang, bang She shot me again, but she's gonna be mine Who can't say bang, she shot me one time Bang, she shot me two times Baby shark, baby shark Baby shark Mommy shark Mommy shark Mommy shark Daddy shark Ja 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 Es que por favor, es que es impresionante Es que tío, no puedo, de verdad All the news that fly I hold on that last song I hold on that last song You gotta hold on What's your name again? I forgot It starts with a D, doesn't it? Is it a dumb stupid bitch? Oh, that shit, I'm not going Impossible to get you off my mind Psyche, I haven't thought about you once Bring in the sass music Arghh Baby shark Baby shark Mommy shark Do puede play Mommy shark mommy shark Mommy shark Do 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 mommy shark Daddy shark Es buenísimo tío That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel Es que lo hace muy bien, ¿eh? No estoy embarazada, ¿qué? Es que es buenísimo, mira Es que es buenísimo, tío Es que es buenísimo, tío Es que es buenísimo, tío Es que por favor miradlo tío Me llamas Frankenstein ¿Qué es lo que ocurre si un lado? Oh no! Mi cara! Mamá, otra vez me rompé ¿Qué es eso? Dame tu cosita Dame tu cosita Me encantan, me encantan Es que son impresionantes O sea, de verdad, hacen unos Musical.ly que no se pueden ver Es que, te apartes, de verdad Me encantan, soy muy fan Así que bueno, gente, si os ha gustado, like favorito Suscríbete para más, like para traer más Y por qué no en los futuros Lisa Lena otra vez en el canal Así que, pero dale con un pedazo de like, suscríbete para más Y eso, que podéis seguirme en Instagram Y en el Musical.ly que está en la descripción Dadle like porque ahí está la vela Y hasta luego, chao, chao Su, su, suscríbete Y dadle a like si quieres Su, su, suscríbete Y dadle a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, 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 ni Su, su, suscríbete Y dadle a like si quieres Su, su, suscríbete